A ver, continuo ahora La etapa 2 ¿Y este? No, no, con esa cara de boludo no se puede No, no, con esa cara de boludo no se puede Derecha 2 Izquierda 2 60, chicane derecha, no poste 80, derecha 3 Para izquierda 4 Luego derecha 4 Izquierda 3 Para izquierda 2 Cuidado, cruce curva derecha Chicane izquierda Izquierda 5 Para cerrar la derecha, freno de mano Izquierda 4 Luego derecha 3 Muro por fuera Luego izquierda 3 Izquierda 4 Se cierra Cerrada derecha, freno de mano Luego cerrada izquierda, freno de mano Cuidado, chicane derecha Cuidado, chicane derecha Derecha 4 Derecha 4 Para izquierda 6 Derecha 6 Luego izquierda 2 Vaya por fuera Cruce curva derecha Luego izquierda 4 Larga Derecha 3 Para izquierda 3 Sigue centro Izquierda 3 Luego derecha 3 40 Sigue centro Sigue centro Salto Izquierda 4 Derecha 4 Vaya por fuera 40 Derecha 3 Para izquierda 3 Luego derecha 3 Cuidado, cruce curva izquierda Freno de mano Derecha 4 Chicane izquierda Para cerrada izquierda Para cerrada izquierda Freno de mano 40 Derecha 3 Seguimos enteros Ahí vamos y podemos avanzar Seguimos enteros Lanza 3 El Chicana izquierda, cuidado, cruce curva izquierda, barrera por fuera Derecha 4, luego derecha 3 e izquierda 2 Luego derecha 6, para cerrada izquierda, freno de mano Derecha 3, luego izquierda 3, 40 y derecha 3 Derecha 4, chicana izquierda, izquierda 2, luego derecha 3, ten cuidado Izquierda 2, rocas por fuera, luego chicana izquierda Izquierda 6, para derecha 3, luego izquierda 4 Se abre, con seguido Horrible Horrible Hand myself in a red Hy?!" Lo parvino Digital Atu 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 Gracias.